Tu carro necesita algo más que mantenimiento y pintura, pues prepárate, porque muy pronto, al sexto día y la revista Nitro, podrán dejar tu caña así de alucinante. Con el único reality capaz de convertir tu querido automóvil en una auténtica nave. Ya lo sabes, no dejes de ver este y todos los sábados al sexto día, porque pronto este programa y la revista Nitro van a convertir tu caña en una super nave. Y ahora en el sexto día es momento de conocer el mercado más diverso, abundante y colorido de toda nuestra Amazonía. El populoso y caluroso Mercado de Belén, en la no menos calurosa ciudad de Iquitos. Un lugar simplemente fascinado y ultra mega diverso. Hasta donde llegó nuestra compañera Stephanie Bravo para contarnos cómo es por dentro. De Iquitos, un mercado. Veamos. Dicen que en la selva, una estrella los guiará hasta el corazón de Iquitos. El lugar donde se encuentra la esencia de todo un pueblo luchador. ¡Sola, sola, falta, sola de la falta! ¿Hasta cuántos racimos se puede llevar? Hasta cuatro, cinco también. Tres, cuatro, mira, cinco. ¡Qué fuerte! Aquí en el mercado de Belén trabajan los vecinos más humildes de estas cálidas tierras, pero también los vecinos más alegres y rítmicos. Yo acá vendo pescado, pescado asado, pollo, juanes. Hago tacache también. Y aparte de ser una buena cocinera, otro talento que usted tenga. Bailo cuando hay oportunidades. A ver un poquito de las caderitas. Ya se ve anchar, ¿eh? ¡Gracias! Lo que está viendo es el motor de Iquitos. El mercado de Belén alimenta a los más de 500.000 habitantes de la ciudad. Es probablemente el centro de comercio más variado del país, donde encontrará los más deliciosos tesoros amazónicos. Conocida por el mundo como la Venecia Amazónica. La belleza de Belén deslumbra a los turistas. Pero cuando el sol aún no ilumina sus coloridas calles, los pobladores de este humilde pueblo tratan de sobrellevar su pobreza con trabajos como estos, donde la fuerza les puede dar unas cuantas monedas. ¿Cuántos años tiene, señor Manuel? 56 años. 56. ¿Y cuántos años lleva acá como estibador? Como 40 años. ¿Me puedo meter con usted o no? No, pero tengo la famosa parte. ¿Me lo hago? Sí. Usted, como lleva tantos años en el negocio, su cuerpo es pura fibra. Sí, pero ya no tanto, ya pues ya me siento medio caído, ya pues. Me hace poner más joven, todavía está fuerte, ¿qué hago? ¿Usted trabaja sin zapatos? No, no hay que tener zapatos, porque... ¿Usted ha entrado allá y está lleno de piedras, de vidrio, también le ha pasado que se ha cortado? Sí, el vidrio. ¿Cómo hace para que usted no sienta tanto, ¿no?, el dolor? Por eso me tengo unos paratequilas, ¿ves? ¿Tipilitas? Sí, así es. Pero junto al trabajo matutino de estos estibadores, encontramos a niños de Belén, atentos a lo que caiga, a su suerte. ¿Usted llama los platanitos? Sí. ¿Para qué lo juntas? Lo comes. Ah, ¿tú lo comes en tu casita? ¿Cuántos son de tu casa? Ocho. ¿Cuántos hay, a ver? Acá hay... Catorce plátanos está llevando, qué rico. ¿Y cuántos plátanos se quiere llevar? Cien. Cien plátanos. ¿Esos niños siempre están por aquí? Sí, ellos paran aquí, no más o menos, ellos trabajan aquí, ellos hacen su comida de bebida, ellos hacen. ¿Cuántos niños más o menos vienen temprano? Vienen diez, once, doce, niños, bien. Es su platanito va a juntar. ¿Es tu primer plátano? ¿Sí? Cargar tantos kilos agota. Veinticinco años en el negocio le han enseñado a Javier que un estibador debe desayunar siempre al mejor estilo de un rey. A ver, por ejemplo, ya ahorita es hora del desayuno, ¿qué vas a comer? Este es un pescado que se llama bocón, el chilicano, ¿no? Tiene fuerza, ¿no? Este es lo mejor que tomara. ¿Qué es eso de ahí, mi hermano? Este es un ají, carapita. ¿No, bastante? Y lo que está ahí, ¿a qué? Plátano, yuca y su limón. Eso lo voy a echar ahí. Vamos a quedar rico. ¿Comes bien? Claro. Hay que comer bien para trabajar. Comer tanto podría ponerlos en sobrepeso, pero el ejercicio físico que tienen día a día los mantiene como atletas deportadas de gimnasio. Señor, ¿cómo está? ¿Cuánto más o menos de peso lleva usted? 95 kilos en casa. ¿Y usted sí suda la gota gorda? Sí, todos, no solamente yo. ¿Cuánto se queda? Hasta las 5, 6, 8, 8. ¿Y de qué hora empieza? Hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Cuántos años tiene? 42. Yo estoy acá 15 años que estoy en el pueblo. ¿Mi corazón tiene ese físico? Sí. En Lima a todo el mundo le envidiaría el cuerpo. ¿Qué es eso? Están panzoncitos. Así que venga. Ya, gracias. Toda esta mercadería va directo al populoso mercado de Belén, el mercado principal de Iquitos. Tan conocido y querido por su gente, ya que aquí encuentran las mejores delicias de esta tierra caliente. ¿Qué es? Camarón. ¿Camarón? ¿Cuánto lo venden? De acá está dos soles. De allá está sol. ¿Por qué está dos soles? Porque son más grandes. ¿De dónde lo sacan? De río. ¿De río? ¿Qué demás? No, compramos por kilo en la lancha. ¿Sale bastante eso? Sale en la casa, sale, pero en la lancha llega poco. Cuéntame más o menos qué tipo de refrescos pueden botar la gente en la selva. El aguaje y el hongurawi. Estos dos son de la selva. A ver, vamos a probar este de acá. ¿Cómo se llamaba? Hongurawi. ¿De dónde viene esta fruta? De la ribera. De la selva. Es raro, un sabor diferente. Refrescante. ¿Qué está haciendo usted? Estoy picando el tabaco para secar, para hacer los cigarros, los muertos. En sus hojas del tabaco, puro tabaco, y en papelero blanco, así como está en rollo grande. El tabaco es una hoja, una hoja bien pensada, la cual se le pica, se le discarmina, sale así, se lo seca y se hacen los cigarros puros de las mismas hojas del tabaco que se ven a los turistas en valor de 10 soles. En el mercado de Belén también hay un espacio para el esoterismo, desde remedios caseros medicinales hasta pociones de amor. Todo aquí, en el pasaje Paquito. Esta es la cabeza de la anaconda. Es muy bueno para el negocio, para protecciones del hogar, para el trabajo, para poner en una esquinera del negocio. Son protecciones. ¿Cuánto está costando? 300 soles para esta es cabeza de la boa negra. En la selva son muy tradicionales los tragos exóticos, ¿no? Tú vendes acá tragos. Sí, tenemos 7 veces sin sacar. Eso es para que le dé más energía al hombre, más vigor. Medicinalmente es una copita mañana y noche. Todo es natural. Todo es natural, nada es químico. Eso de 7 veces sin sacar está comprobado de que es de todas maneras exótico. Exótico. Te calienta, pero te hace potente. LLPM, que se levanta de pájaro muerto. Eso ya es para las personas ya de edad. Al mismo tipo les tonifica. ¿Viene el viejito de verdad? Claro, viene. Bastante. Y si el corazón le está fallando, en el pasaje Paquito conseguir al amor de su vida solo le cuesta, solo le vale desde un nuevo sol. La cebolla mucho lo llevan como para que preparen jarabe para los bronquios y algunos lo llevan también para que hagan sus macumbitas, para que le hagan separar al hombre o para que el hombre regrese llorando. Mira, acá lo parten y lo ponen el nombre o la foto de la persona acá y lo tienen que poner donde cae la lluvia, para que le engoteen. Y el hombre regresa pues arrepentido por todo lo que hace. ¿Y a cuánto me dice ese cebolla? Un sol. Este es el aceite del bujeo, del delfín, pero del delfín de la Amazonas, que también lo tenemos para usar en el perfume como la puzanga tradicional. Tú te vas a una fiesta, una apoyada, una fiesta de beneficio. Te echas en la mano, te echas en la parte de la vista, te echas en las mejillas. Ahí te conoces, tu pareja, te conoces un amigo, ya llega a ser esposo. ¿Pero comprobado, no? Sí, en varias personas. Tengo bastantes clientes. Todas las variedades de polvo que ves acá, mayormente consumen personas extranjeras. Por ejemplo, tenemos el guaraná, que es para la impotencia, el azaí, para dolores, vitaminas naturales. El San Pedro es una planta medicinal, el noni, el polvo de coca es bueno para chachar, catuaba para las personas que no pueden erectar, que no son muy jóvenes. ¿El San Pedro, por ejemplo, sí es un alucinógeno? Sí, es un alucinógeno, pero es medicinal. Es para entrar en un trance que tienes contacto con los espíritus. Raíz de ajosacha. La raíz de ajosacha es buena para reumatismo, artritis, atroces, para eso es. ¡Hola! No se entiende. Antes de dejar este histórico barrio, deseo una vuelta por sus balsas discotequeras, donde la diversión también está asegurada. ¡Mujadísima! Riquísimo, es el agua, ¿no sabes? Fría, bien fría. Mira, es lunes y ya estás bailando. Tú sabes, ¿no? Las chicas solteras se divierten todos los días. Todos los días se divierten. Obvio. ¿Cómo bailas, sabes? Un poquito. A todos los peruanos les invito a que vean a la balsa, al clímax, ¿no? Acá en Belén, Iquitos, tu parada. La próxima vez que visite Iquitos, el Mercado de Belén estará gustoso de que usted sea parte del mejor espectáculo amazónico. Extraordinario el Mercado de Belén, precioso. Un saludo enorme a toda la gente de Iquitos. Siempre tan alegre y de buen corazón. Me encantó. Bueno, levántate, pájaro muerto. Eso estuvo bueno. Escríbanos al Facebook. Ah, el Facebook, nuestro perfil oficial es al sexto día. Y entre paréntesis, ahí está, página oficial. Escríbanos, cuéntenos, denos sugerencias. Ah, también un chiste de vez en cuando. He visto que han estado contando chistes bastante buenos. Nos damos una pausa y regresamos. Un beso enorme una vez más para toda la gente bella de Iquitos. Volvemos. Al sexto día les regaló un merecido descanso para que, digamos, se relajen un poquito en los juegos mecánicos más dramos de nuestra capital. Ay, por atraso todavía. ¡Guau! Andrógeno e ingenioso, maestro del truco, del disfraz y el atarante, Box Bunny es también un genio de la música. ¡Gracias! 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 Gracias.